Sí, buenos días. Mi nombre es Evelio González, presidente del Colegio Médico Dominicano, filial Hermanas Mirabal. El Colegio Médico Dominicano ha propuesto para mañana un paro de labores en lo que son las áreas de consulta y cirugía electivas. Solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos en demanda del acuerdo que llegaron hace ya más o menos nueve meses con el gobierno dominicano del cumplimiento del aumento salarial y de los incentivos por antigüedad en los profesionales de la salud del Sistema Nacional de Salud y del IDSS. El 5% del cual solamente se ha aprobado un 10%, el restante 15% del pasado mes que se iba a otorgar no fue posible por el gobierno, por lo que el Colegio Médico ha decidido manifestarse y la única manera que tenemos es haciendo la paralización de los hospitales para que sean escuchadas las demandas. Por lo que mañana desde las 8 en adelante solamente se atenderá la emergencia en los hospitales de todo el país. Bueno, aquí aproximadamente tenemos una nómina del Colegio Médico de 380 y tanto médicos, médicos especialistas. O sea que mañana todos estaremos en paro de labores para apoyar la demanda del Colegio Médico. No, la gran mayoría de los médicos son del Colegio Médico y todo el mundo defiende su gremio porque desde ahí la única forma que tenemos de reclamar es vía Colegio Médico Dominicano. Hasta ahora tenemos previsto 24 horas, ya eso se manejará más adelante.